¿Qué pasó muchachones? ¿Cómo están mis kings? Esta vez les voy a presentar a la facultad que probablemente tenga la mayor cantidad de vicas y de tricas en la uni. Así es, es la facultad de Ingeniería Mecánica, la gloriosa FIM de la uni. Esta facultad es una de las más difíciles, tanto para ingresar como para mantenerse. Esta facultad cuenta con cuatro carreras o especialidades que son Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval y la que da terror mano para ingresar, Ingeniería Mecatrónica, para esos marcianos. Como podemos ver, ese pabellón, ingresando a la derecha nomás por la puerta 3, es el pabellón de los estudiantes de posgrado, los que ya regresaron. Y este pabellón izquierdo, en este caso, es para los de pregrado, los cachimbos desde primer a décimo ciclo. Hay una aproximada de 600 alumnos activos. Ahí podemos ver al momento de ingresar su sala de espera. Tiene sus dispensadores, tanto de comida, de comida rápida, como de bebidas también. Y lo curioso acá es, mano, que entre todo el listado de sus alumnos, rara vez vas a encontrar una mujer o el nombre de una mujer. Así es. Se podría decir que de todos estos alumnos de los 666, un 3, un 4, siendo optimistas, un 5% son mujeres. Así es, muchachones. A la vuelta de la facultad, es en donde está justamente su oficina, de donde recogen sus 01, su 02, su 00, los alumnos. También tiene su parking de bicicletas. Y por supuesto, también tiene para guardar sus mochilas. Así es, sus casilleros. Dato curioso, muchachones. Aquí está, en este caso, los servicios higiénicos de los varones. Y allí, están las de las mujeres. Dato curioso, dice la leyenda que esas pocas chicas que utilizan sus servicios higiénicos, tienen las llaves. O sea, les dan sus llaves netamente a ellas, para ingresar. Y no sé si será cierto, confirmen los de la facultad de mecánica. Pero así cuenta la leyenda, bro. Ahí, en su pabellón, que tiene tres pisos, es en donde se dictan las clases a los alumnos de pregrado. Como mencioné, los cachimbos de primero a décimo ciclo. Tanto ahí, como en el segundo piso, también. Es en donde les tranquean a los pobres muchachones. Dicen que la facultad de mecánica es la más difícil, en este caso, de la uni. Está en discusión, por supuesto, también la FIE. La facultad de ingeniería eléctrica también es una de las más difíciles. Una de esas dos. Creo que van por ahí. Tiene su biblioteca también, donde tiene el dispensador de agua. Y en donde se encuentra gran cantidad de los libros. En este caso, por ejemplo, si no encuentras en CRAI, en la biblioteca central, lo puedes encontrar aquí. Simplemente buscas. Ahí tienes tus pantallas para que busques. Y pidas reservado. También tiene, por supuesto, ahí están los cursos, filtros, geometría descriptiva, ecuaciones diferenciales, física 3. También tienes, por supuesto, de Bram Valdelomar, tus obras literarias, si es que también te apasiona la lectura. También tienes ahí un pequeño gráfico de la Universidad de Cambridge y el famoso Newton. Acá podemos ver también otro frente, en este caso, de ingeniería mecánica eléctrica. También tienes ahí tu teléfono Movistar. Y también tienes un pequeño restaurante. La verdad que, tanto en este restaurante como en los otros restaurantes de la UNI, son muy cómodos los precios. Obviamente, antes de pandemia, eran mucho más baratos. También cuenta con sus laboratorios, en este caso, de electricidad y automatización, que es en donde los alumnos van a manipular físicamente los materiales. Tiene sus dos losas deportivas, sus jaulas también, que es en donde los muchachos también salen a desestresarse después de los parciales. Al frente están todas las academias cruzando el puente, las academias preuniversitarias. También tiene su laboratorio de energía, que está como que al fondo. Y es en donde está la puerta 1, creo. Que nunca, hasta ahora, he visto que lo han abierto. Y nada, muchachones, acá vamos a ir al segundo piso. Que también, obviamente, cuenta con los casilleros para los alumnos. En este caso, en este piso. Ahí vemos, hermano, a un único alumno recibiendo clases del profe. Probablemente ese alumno sea trica, hermano. Está luchando por mantenerse en la UNI. Ahí podemos ver un aula. Un aula común de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Tiene, por supuesto, su... Tiene su ventilación, su proyector también, su pizarra. Y aquí, hermano, tienes tus ecuaciones. Nivel NASA. Y sí, muchachones, varios alumnos de acá, de esta facultad, ya han llegado a la NASA. Literalmente hablando. Y nada, mis Kines, ese ha sido un pequeño resumen. Por supuesto, ahí también tenemos las jarritas, las famosas jarritas. Que con tres lucas, hermano, ya tienes tu menú completo. Esto ha sido todo, muchachones. Espero les haya gustado. Denle like y comenten para ustedes cuál es la faco más yuca a mano. La ZIM o la FIE. Nos vemos, muchachones.